Hay cerca de 2.500 a 3.000 hectáreas de maíz, entonces estamos hablando de un grueso de agricultores que se beneficiarían con esto y no estarían ya un poco preocupados en esto del tema del precio, estarían más abocados a mejorar la productividad de sus terrenos y también a darle un mejor buscar semilla. Ante el decadente precio en el que periódicamente cae el maíz amarillo duro, una alternativa nace en la Agencia Agraria de Ascope al plantear la implementación de una planta de acopio y secado de este producto. Nosotros estamos planteando la instalación de un proyecto que yo creo que amenguaría bastante el precio y sobre todo que manejaría ya un precio generalizado porque si bien sabemos por parte de ellos que nos comunican, los intermediarios abundan y son los que sacan mayor provecho de este tema del precio. Entonces nosotros hemos planteado dentro y hay dentro de la política que estamos generando un proyecto para la creación de una planta de acopio y secado, secado y acopio de granos. Este tipo de proyecto yo creo que va a generar un impacto dentro de la provincia porque ya se está viendo en Trujillo que también hay una planta que está funcionando ahí en Pormoche. Entonces en el mismo Ecuador vemos el tema este conjuntamente con los gobiernos locales que tienen esa convicción de apoyo al agricultor. Entonces nosotros estamos articulando y la gente pues tiene que entender que juntos podemos hacer este tipo de proyectos. Con este proyecto se lograría en menor tiempo el secado del grano de maíz, indicador que exigen los que compran el producto, por lo que el precio podría mejorarse en gran escala, adicionalmente con la obtención de mayor inocuidad. Esto mejoraría un poco la distribución porque lógicamente esta planta reduciría los tiempos de secado. Yo he visto pues en las zonas altas de acá de la provincia que la gente pues lo tira al intemperie, su maíz esperando dos, tres semanas para el secado. Y este tipo de proyecto generaría una reducción de tiempos para que este producto salga sobre todo con una calidad de inocuidad alimentaria y se pueda reducir la humedad en corto tiempo. Entonces se podría presentar al mercado de una forma más saludable y a un precio adecuado. Este proyecto básicamente el precio se mantendría pues en unos sol 20 dependiendo del mercado. ¿Por qué? Porque si nosotros generamos esta planta va a presentar un producto de más calidad y con un secado que se quiere pues un 3S o un 14% de humedad. Entonces no esperar mucho tiempo porque aquí el tiempo es el indicador que a veces nos ponen para nosotros. Porque a veces el proveedor necesita un tiempo establecido su producto y no podemos darle porque no tienen la humedad requerida y mejoraríamos la inocuidad también. Porque este centro de acopo ya se encargaría también de articular con el darle un mejor mercado o colocarlo en un mercado mejor buscando unos precios adecuados. El tiempo para que pueda concretizarse este proyecto se complica debido al poco interés del agricultor para poder asociarse. Bueno esto lo queremos manejar con la comisión porque acá hay una asociación de maiceros pero se ve que la gente todavía no comulga, no tiene esa afinidad para asociarse. Yo pienso de que tenemos que nosotros como agencia agraria estamos tratando de fortalecer este tipo de asociaciones porque yo pienso que no lo vamos a hacer. Tenemos que juntarnos porque la unidad siempre dice que se hace la fuerza y a eso estamos abocados. En compenetrarnos con todos los agricultores y hacer fuerza para no solamente de repente reclamar cosas, sino ponernos un poquito a pensar y ver que hay proyectos que podemos ejecutarlos de la mano con las autoridades. El maíz es el grano que más demanda capacidad de secado en el mundo, por lo que la implementación del proyecto caería bien para los intereses de crecimiento de los agricultores dedicados a él. Gracias por ver el video.